¡Suscríbete! midió el jardinero izquierdo fácil, el batazo, bueno la entrada larga, nada más enlazamiento le tiró por la... corredor en primera enlazamiento, batazo de terremoto señores, entre tercera y short en uno y dos, en el clutch senta los tres primeros sigue Adame lanzando aquí está, parece el segundo Ricky sí, está debajo, tiene control ahí el receptor y completa el segundo batazo de fly altísimo hacia las rayas del right field el jardinero derecho llegó capturó para el tercero de la entrada las manos allá nos ayude hoy lanzamiento es la cuarta transferencia para Floreado el lanzamiento ahora le dio el cañonazo señores, en el hoyo 0 y 2 estos bates escogidistas sonando, tiene el corte rápidamente disparo abierto, moviendo temprano bueno qué batazo señores ahí en la zona de seguridad Floreal se lució la receptoría carla la batazo por primera en el bound bote alto le pasó al lanzador y por la vía 31 hay el lanzamiento abierto 2 y 2 la cuenta ya han marchado la mayoría de los importados de dos leones que iniciaron la temprasa en marcha qué boleto y en la segunda transferencia batazo de fly altísimo el jardinero central el dueño la ventaja es 8 ahora por la raya señores el fairball sale a foul va de primera para segunda viene el disparo de cabeza así es puesto disparo cercano del caballo gigante Juan Francisco entonces el de Gregory Polanco la pidió allá esta vez el jardinero izquierdo central el lanzamiento le tiró jugaba todos los días incluso aquí batazo de fly altísimo a toda máquina llegó ya el jardinero izquierdo y ahí está buen físico aquí lo están recibiendo de mala manera un batazo profundo señores profundo no ha caído no ha caído no ha caído cayó cayó se fue Mejía Mejía cuadrangular a mil pies señores este es Lara si Gilbert Gilbert Lara ay 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 mejía 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 pero ese es el béisbol core pero hasta sobre fly altísimo está listo el pisa y corre el disparo debe venir a segunda la jugando con la pizarra y efectivamente sí está la tercera vuelta para lo que hay segundas bueno ahí está la línea corta hacia el raíz pero la estaba pelando pelando ahí el jardín bueno ahora sí fue retratado se popular de ahorros y préstamos y batazo de línea peligroso hacia la raya del rey fin la toda máquina señores gran jugada destacado pero el batazo le excedió a toda máquina y el jardinero central el lanzamiento batazo de fly profundo hacia el rey profundo pero floreal con el slider precioso ahora el lanzamiento batazo rutinario recogió el intermedista y la voto señores pero batazo de fly altísimo el out 27 está en el aire se acabó el partido victoria para el equipo de los gigantes del ciudad o su cuarta en esta serie regular jugando para 500 ahora mejorando sus récord también en el julian javier y hay que destaca y e ¡Gracias! ¡Gracias!